Este es Aatrox, la espada Darkin, un ancestral dios guerrero atrapado en una antigua arma. Aatrox juró destruir a cualquiera que se cruce en su caótico camino. Es un coloso imparable que inflige un daño monstruoso gracias a sus ataques de mediano alcance. Peleará hasta la muerte y lo que le sigue. Bienvenidos a la presentación de Campeones de Aatrox. La pasiva de Aatrox es Heraldo de la Destrucción. Aatrox aumenta el alcance de su siguiente ataque básico e inflige daño igual a una porción de la vida máxima de sus objetivos. Este ataque también reduce la efectividad de las curaciones y escudos en el objetivo durante unos segundos. El enfriamiento de Heraldo de la Destrucción se reduce cuando Aatrox activa una habilidad y cuando alcanza a un campeón con el filo de la espada Darkin. Por cierto, hablemos un poco sobre su Q, la espada Darkin. Aatrox azota su espada hasta tres veces. Cada azote incrementa su daño e impacta con un área de efecto diferente. Ser preciso con la espada Darkin incrementará tu daño y levantará a los objetivos. En el primer ataque, la zona está en la punta de su espada. En el segundo, la zona está en su filo externo. Y en el tercero, la zona está al centro, justo enfrente de Aatrox. Cada ataque de la espada Darkin pone la zona de impacto más cerca de Aatrox. No te detengas para que conectes 3 de 3. Además, el daño de cada Q también se incrementa a casi el doble en el golpe final. No importa si lograste acertar la anterior. Eso sí es un daño ridículo. Aatrox puede salir muy filoso al carril. El alcance de su Q le permite hostigar y presionar a rivales cuerpo a cuerpo y hasta de alcance medio. Como dice el dicho, más vale espada en mano que carrilero volante. La W de Aatrox es Cadenas Infernales. Aatrox golpea el suelo, lo que inflige daño y ralentiza al primer enemigo alcanzado. Si es un campeón o un monstruo grande, el enemigo quedará encadenado. Si el oponente no logra salir del área para romper la cadena, lo llevará al centro y volverá a recibir daño. Si se libera, acabalo por insensato e insubordinado. Cadenas Infernales siempre arrastra al enemigo a la misma posición. Úsala junto a tu Q para darle justo en el punto exacto. La E de Aatrox es Impulso Siniestro y se puede usar hasta en dos cargas. De forma pasiva, Aatrox se cura una porción del daño físico que inflige. Al activarla, Aatrox se desplaza a una corta distancia y su daño aumenta durante unos segundos. Puedes usar Impulso Siniestro con tus demás habilidades y reposicionarte, lo que te permitirá alcanzar a los enemigos con el filo de la espada. La distancia del Impulso Siniestro no es muy impresionante y solo debes usarlo para atacar o escapar, aunque aún sirve para traspasar algunos muros. ¡Tarán! Use Impulso Siniestro a medio golpe para acertarle más Qs a tu rival. La definitiva de Aatrox es Destructor de Mundos. ¿Crees que puedes matarme a mí? Aatrox desata todo su poder, crece a un tamaño monstruoso y puede usar sus inmensas alas para volar. Durante su transformación, Aatrox aterroriza a los súbditos cercanos y aumenta su velocidad de movimiento. Esta mejora se reactiva si está fuera de combate. En su nueva forma, el daño de ataque de Aatrox aumenta y obtiene Pozo Sangriento, lo que le permite revivir si recibe daño letal. El tamaño del pozo depende de la duración de Destructor de Mundos. Entre más tiempo pases transformado, más vida obtendrás, siempre y cuando mueras antes de volver a tu forma humanoide. Destructor de Mundos te da alas. El daño y la resurrección adicional significa que podrás ir en contra de torretas sin temor. Cuando estés lejos de una pelea, usa tu definitiva para iniciar con tus atrocidades. Sus gritos serán como un suave zumbido de insectos en el crepúsculo. Cuando quieras desatar el caos, usa Destructor de Mundos y cuando entres a la batalla, usa Cadenas Infernales para acabar a los débiles y hacerlos llorar con la Ku-Ku-Ku. A medida que el caos avanza, usa Impulso Siniestro y Destello para seguir de cerca a tus rivales y dales a probar el filo de tu acero. No tiene caso escapar de un Darkie. Nadie puede huir de su ira. Gracias por sintonizar la presentación de Campeones de Atrox. Aplasta los enlaces de abajo o Atrox te acabará.